Perfecto. Bueno, entonces fíjense muy bien. Vamos a comenzar a no sin antes agradecerles su puntualidad y su participación en esta reunión. Y bueno, como primer punto en este primer bloque que vamos a ver, les quiero hablar un poco de lo que es Greenway Global. Lo primero que nosotros vamos a conocer de nuestra empresa es que es una empresa verde, ecológica, que se preocupa mucho por cuidar el entorno de nuestras familias, en nuestro medio ambiente, en nuestro país y por supuesto a nivel general en nuestro planeta. Entonces es una empresa que tiene una nobleza muy grande porque su preocupación es justamente cuidar todo nuestro entorno como personas. Vamos adelante, Rosy. ¿Avanzas? Listo. Aquí les voy a presentar a las dos personas que en algún momento de su vida soñaron con este gran proyecto de Greenway Global. El señor Leonid Morgurov y el señor Dani Laroque, el presidente de la compañía Greenway Global y el vicepresidente de la compañía Greenway Global. Ellos son dos personas que fundaron esta compañía y que han hecho cosas extraordinarias. Y algo que les quiero presumir muy rápidamente es que ellos son muy conscientes de cómo diseñar todas estas estrategias para Greenway Global porque en su momento ellos han fungido como distribuidores para compañías en las que hicieron grandes, no solamente lanzamientos, desarrollos de empresas, sino grandes resultados para muchas compañías de este tema del multinivel. Entonces estamos hablando de personas con mucha experiencia. La empresa fue fundada en el 2017 y hoy por hoy estamos en más de prácticamente les puedo decir que somos 50 países con oficinas en Francia, en Rusia y en muchos lugares del mundo como en este caso Estados Unidos y México. En México, en México, para las personas que nos escuchan, que la mayoría de los que están conectados hoy son de acá, las tenemos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, por ahí por el metropatriotismo, por la colonia Condesa, que se ubica mucho más fácilmente, está Polanco, la Condesa, por ahí estamos ubicados. Aquí en México y en Estados Unidos, la apertura es muy reciente, tenemos poco más de un año ya en el mercado en México y en Estados Unidos y muy próximamente Argentina, Colombia y otros tantos países que se están acumulando para tener esta oportunidad de negocio en América. Los productos son desarrollados, diseñados con formulaciones francesas, no solo francesas, suizas, japonesas, con tecnologías espectaculares alrededor del mundo y tenemos las producciones, o sea, las fábricas en Alemania, Francia, Rusia, Vietnam, Japón y en algunos otros lugares. La compañía es una compañía muy firme, muy fuerte, porque ustedes saben que siempre que nosotros nos invitan a hacer un proyecto, queremos emprender algo, una de las cosas que tenemos que saber es qué tan fuerte es esa empresa. En este caso es una empresa que el año 2021, que es el último año cerrado de estadística ya cerrada, de muy pronto tendremos ya el 2022, se vendieron más de 200 millones de euros. Entonces, para que ustedes se den cuenta de la dimensión de empresa en la que participamos, ¿no? Como les dije, hoy por hoy somos más de 50 países y convivimos muchísimas marcas dentro del portafolio de Greenway, ¿sí? Ya somos más de 15 marcas que convivimos en el portafolio, 15 categorías y con más de 500 productos. Obviamente quiero especificar más de 500 productos alrededor del mundo, en donde en algunos países de Europa está este portafolio o hasta un poco más. Y en América tenemos más o menos entre 200 y 250 productos que son los que están ahorita actualizados. También voy a mencionar algo muy importante. Muy próximamente vamos a tener unos lanzamientos espectaculares en todo lo que es el tema de nutrición. Adelante, Rosy, con la siguiente lámina. Bueno, ahora vamos a tocar un tema muy, muy importante. Nuestros productos. ¿Qué pasa con nuestros productos? Los productos que nosotros manejamos en Greenway Global son productos ecológicos, como dije hace rato, totalmente libres de parabenos. Los productos que son fáciles de reciclar sus embalajes, sus, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Ay, sus envases, ¿sí? Y productos que reducen mucho nuestro medio ambiente, el impacto que pueda tener ante nuestra naturaleza y todo esto, ¿sí? Son favorables, como dije, con el medio ambiente. También estos productos tienen un empaquetado que es muy fácil, como dije hace ratito, de reciclarse, de convertirse en otro producto. Entonces, esto es muy benéfico y son características que tiene esta empresa, que como les dije hace rato, es uno de los beneficios de ser una empresa verde, sin uso de químicos, sin uso de toxinas, ¿sí? Y tratando en la mayor de sus posibilidades, de hecho, ahorita hay una migración de algunos de nuestros envases de hace tiempo, eliminando la producción de plásticos, ¿ok? Entonces, esto es muy, muy importante y es parte de lo que nosotros vendemos como beneficios de compañía. Para terminar de hablarles un poquito de lo que somos como Greenway Global, les quiero decir que también habemos un grupo multidisciplinario que apoyamos todo el trabajo y el respaldo que Greenway debe aportarle a nuestros socios, a ustedes como nuestros invitados, gente nueva o gente que ya está en el negocio. Tenemos personas dentro del corporativo como las que les acabo de mencionar, Rosalba Márquez, Pastora, una servidora, Aurora Martínez, en el operador logístico tenemos a nuestra directora de operaciones, Verónica, en Estados Unidos a Becky, las personas que nos ayudan en los surtidos de pedidos, en los embalajes, en los envíos, en todo el seguimiento. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar que alrededor del mundo hay muchísima gente en la compañía en cada uno de los países, así como menciono al personal de América, pues en cada uno de los países hay estas personas apoyando la operación. Un equipo multidisciplinario también en el equipo corporativo que se encarga de los diseños, de las estrategias, de los lanzamientos, del desarrollo de productos, de los laboratorios, todo esto que es importante para que una compañía obviamente sea buena y esté a la vanguardia en cuanto a toda la tecnología y los lanzamientos que se hacen para la marca. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, si gustas, Rosy, la siguiente lámina. Vamos a tocar las categorías de los productos. Les dije, en este primer bloque, que acabamos de terminar con él, 10 minutos hablando de lo que es nuestra marca, quiénes somos, a qué nos dirigimos y qué nos respalda. Ahora vamos a ver un poco de productos y les dije, les voy a contar de los productos bandera, de las categorías que nosotros manejamos. Varias de las categorías que nosotros manejamos están dedicadas hacia la cosmética, el maquillaje, la nutrición funcional, las bebidas saludables, el cuidado y mantenimiento del hogar, el cuidado personal y del cuerpo y, por supuesto, el cuidado del automóvil. Entre otras tantas categorías que van a venir a adicionarse a nuestro portafolio, como son multivitamínicos, energetizantes, proteínas, aminoácidos, muchas cosas que van a venir a hacer un coadyuvante perfecto para todos los temas de salud que nosotros tenemos hoy en día en nuestro entorno, con nuestras familias. Entonces, miren, ahora vamos a tocar un punto muy importante. De estos productos, de estas, más bien de estas categorías de productos que tenemos, hay productos muy ganadores en cada una de ellas. Y ahorita les voy a mencionar con los primeros que nosotros tenemos que presumir, tocar, contarle a nuestros nuevos clientes, a nuestros nuevos socios, no porque esos sean los mejores y tal, si son buenísimos y tal, todos son productos buenísimos, todos son de los mejores, pero hay unos que tienen un mejor recibimiento ante el mercado. Y de estos son de los que yo hoy les quiero hablar porque son los abre puertas, por eso les llamamos productos bandera, son los que nos abren la puerta mucho más fácil. Vamos a empezar con la categoría de piel, categoría de cuidado, tratamiento facial. Aquí son productos que hay una, hay una mezcla muy linda, donde son productos que tienen una alta tecnología con, con, con sustancias, con activos muy, muy, este, increíbles. Y además, en sus más altos requerimientos permitidos por las federaciones en Europa, por la COFEPRIS en México, por la FDA en Estados Unidos, que son reguladores súper importantes, afamados, que nos permiten tener esas concentraciones del activo principal en cada producto. Y por eso es que estos productos, en el tema de la cosmética, dan un resultado muy óptimo. Y por eso es que ustedes, a Rossi, a una servidora y a muchas otras personas más que les hablen de este tipo de productos, van a escuchar siempre que les llamamos de alta gama. Y esto significa que es porque traen un alto concentrado, con una tecnología muy avanzada, con unos estudios muy profundos y sobre todo clínicamente probados. ¿Ok? Por eso es que se permite evidenciar como una categoría de alta gama. ¿Qué productos tenemos ahí? Tenemos el producto, uno de los productos más vendidos que tenemos es un gommage, que es una crema, es una exfoliante para el rostro, que ya hay, yo, yo hoy solo los voy a mencionar, porque si no, no terminaría Rosalba Márquez en sus capacitaciones de los martes, miércoles y jueves, ahí ella les extiende de todos estos temas los productos, de los productos. ¿Ok? Entonces, este gommage, que es un producto espectacular, que es de los más vendidos, también tenemos, aunque es de nuestros productos más costosos, pero es el que más resultado óptimo y rápido, o sea, es un resultado inmediato en menos de 30 minutos, bueno, en menos de 45 minutos, entre 30 y 45 minutos es lo que tarda en la aplicación de este tratamiento, y se ve un resultado espectacular en la piel, y por eso es uno de nuestros productos también más vendidos, que es nuestro Lifting Impact, un tratamiento con, adentro de su caja, con ocho tratamientos individuales que son maravillosos, ya Rosy les va a poder contar después un poco más de ellos. ¿Qué otro producto tenemos en cuanto a tratamiento, ya sea facial, corporal o capilar? Tenemos también nuestra línea de productos de Argan, un gel maravilloso, que inclusive muchas de las personas hoy lo están utilizando para lavar sus fibras de rostro, las fibras, sus fibras de maquillantes, o la fibra para los dientes, o las fibras que son para exfoliar la piel, es un gel que es de Argan, que es una textura súper suave, ligeramente viscosita, que hace una espumación, pero preciosa, para lavar tu cuerpo, e inclusive sirve para lavar a profundidad tu cabello. Ese producto también es uno de nuestros productos más ganadores, que además si tú quieres tener un producto para testear, este lo puedes llevar en tu bolsa, porque se lo pones a la persona en sus manos, ya sea con un exfoliante, si es que llevas alguno, o solito, y puedes demostrarle el aroma, la suavidad, la blancura, porque este producto en específico hace una limpieza y una blancura muy fuerte en la piel, que se denota muy rápidamente. Entonces son productos que pueden ustedes tomar también para testear, ¿ok? Bueno, entonces, estos son los productos ganadores del tema de cosmética. Ahora, les voy a mencionar los de las fibras, que esos son muy importantes. Tenemos los del rostro, como dije, los de maquilladores, los que son limpieza para dientes, que de hecho, un repaso, les digo que estos que estaban agotados, ya muy próximamente los tenemos en las próximas semanas en nuestro almacén. Entonces, para que ya los puedan empezar a solicitar, quien no los había podido pedir en este momento, esos son de nuestros productos más ganadores. También tenemos un exfoliante para el cuerpo, que es un guante precioso, que te deja la piel con una tersura impresionante. Y en las fibras tenemos una fibra, que es la S1, que es para limpiar los trastes de la cocina, una parte suave, una parte rugosa, que es una limpieza espectacular. Tenemos otros productos, como la pasta de dientes, que es maravillosa. También vean las capacitaciones de Rosy, para que les den más detalles. Pastas de dientes, tres diferentes, que ayudan para temas de encía, dentadura, blanqueamiento, reforzar, pues, hasta el tema de la garganta, porque hay unas que contienen unos ingredientes activos maravillosos, maravillosos, que son coadyuvantes para cuando tú tienes hasta una infección de garganta, te ayudan muchísimo, comprobadísimo. Y bueno, muchos otros productos, que ahorita no terminaría yo de contarles, pero que con estos que les acabo de mencionar, son los productos con los que ustedes se pueden apoyar, para empezar a recomendar. Hay muchos otros, y voy a hacer el último comercial, hablando de productos, porque voy a pasar al siguiente bloque de información. Los productos, cada uno de nosotros vamos a tener nuestros fuertes, porque yo pues una persona que me enfoco mucho al maquillaje, y mi top 10 de productos, mi productos bandera, pueden ser de FOET. Yo soy una persona que me aplico al tratamiento facial, pues mis productos van a ser de Ani Ray. O soy una persona que me aplico a la nutrición, pues mis productos van a ser el café y los tés funcionales, los tés que dan unos apoyos al tema de la salud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada uno de ustedes van a tener sus propios tops. Yo ahorita les menciono los que más rápidamente la gente solicita, cuando recién se inscribe con nosotros, porque una, son productos de rápido resultado, y dos, son de los productos más económicos, solo con excepción de Lifting Impact, que ese sí es de los más caros, pero sigue siendo siempre de los más vendidos. ¿Ok? Bueno. Entonces, hasta aquí el bloque de productos. Sé que vamos un poquito rápido, pero esa es la intención, que hoy conozcan parte de cada una de las oportunidades de nuestro negocio. Y después, en las reuniones de Rosalba Márquez, entremos mucho más al detalle, porque ahí ya se toca punto por punto temas de productos, tema de plan de compensación, y otros temas interesantes de las capacitaciones. Ahora vamos a pasar, Rosy, si gustas darle a la presentación. Vamos a pasar a una de las cosas más importantes. Entonces, ¿sí? Nuestro, la siguiente, nuestro plan de compensación. Este plan de compensación, como les dije, les voy a hablar yo de cuatro cosas. La lámina que nos acabamos de saltar, Rosy la explica muy bien en su presentación de plan de compensación. Sin embargo, ahorita yo les voy a mencionar así muy rápido. Nosotros, el 80% de las ventas en el mundo entero, están enfocadas en muchas categorías, como 15 categorías diferentes. Pero el 80% de esas categorías, más bien de esa venta, se representa en cuatro categorías, en las que, ¿qué creen? Nosotros tocamos esas categorías, que son hogar, tratamiento facial, todo el tema de cosmética, y de nutricionales. Entonces, la gran ventaja es que nosotros, por medio de este plan de compensación, podemos llegar a mucha gente porque tenemos portafolio que toca todas esas necesidades de ese 80% en el mundo que se vende de productos de este uso que les acabo de mencionar, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es nuestro plan de compensación. Y aquí hay dos o tres cosas importantes que a nuestro socio de primer ingreso le tenemos que vender, le tenemos que contar. La primera es que no tiene que pagar ninguna inscripción. La inscripción es totalmente gratuita y siempre va a ser gratuita. Nunca va a decir, ustedes van a decir, ay, aprovecha ahorita porque después la van a cobrar. Nunca la vamos a cobrar, siempre va a ser gratuita. Ese es el primer punto importante. Segundo punto importante, la empresa no te obliga a comprar un pedido definido, un pedido sugerido, un pedido ya diseñado. Tú eres libre de comprar lo que tú quieras. Y si bien hay, ¿cómo decirlo? Exigencias, esa es la palabra, exigencias de que si tú tienes 50 puntos o más, entras a varias fases de concursos y de bonificaciones que tenemos, también para quien solamente quiere entrar como consumidor o autoconsumidor, aunque sea socio, puede comprar desde un producto, desde un punto, creo que el producto que tenemos más barato es de 1.70, creo que de puntos, tú puedes comprar lo que tú quieras. Aquí la venta no está obligada. Claro, nosotros como socios, como empresa, siempre les recomendamos tener mínimo tus 25 puntos o ideal tus 50 puntos y máximo pues lo que tú quieras, ¿verdad? Para que ganes mucho más cada vez. Pero, ¿por qué hacemos estas sugerencias? ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que tú tienes beneficios, los beneficios que a continuación les voy a contar. Pero de ahí en fuera, yo siempre les digo, no limiten a la gente que si quiere conocer el producto y te quiere pedir solo dos, tres productos, déjalo. Porque al enamorarse de esos dos, tres productos, el siguiente pedido o la siguiente orden, sea cliente o sea socio, va a ser mucho mayor. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí, estas son una de las ventajas que nosotros tenemos para este negocio. No hay cobro de flete, no hay cobro de flete, no hay cobro de inscripción. Adicional a eso, no nos exigen un monto establecido. Sí nos motivan por medio de concursos a que hagamos más puntos, pero nosotros podemos meter el producto que sea. Tercer punto, si yo meto más de 50 puntos en mi mes, yo tengo, o en mi pedido, perdón, yo tengo la posibilidad de que no me cobren flete, que también no en todas las empresas lo hacen. Entonces hay muchas ventajas para que ustedes puedan venderle mucho mejor a nuestros socios nuevos este beneficio, estos pocos requerimientos que la compañía pide para que tú seas parte de nuestro equipo y de nuestra familia Greenway. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a pasar. Nosotros dijimos hace rato que para que nosotros tengamos beneficios tenemos que tener mínimo 25 puntos o 50 puntos. Y vamos a comenzar con nuestro primer bono que se llama bono de lealtad. Este bono, ¿para quién está dirigido, queridos socios? Este bono está dirigido para las personas que quieran consumir nuestros productos y que quieran consumir entre desde 25 puntos hasta 199 puntos. Yo voy a ser un autoconsumidor o voy a ser un socio un socio este que me va a poner a prueba los primeros días, los primeros meses, voy a ver cómo empiezo tal. ¿Se vale? Sí, sí se vale. ¿Vas a ganar poquito? Sí, no importa, pero estoy probando. ¿Quiero ganar más? Ah, bueno, entonces me voy a los siguientes bonos. Pero para concluir con este bono, este bono de lealtad premia justamente como su nombre lo dice, la lealtad. Por los primeros pedidos que tú vas metiendo consecutivamente, desde el primer pedido hasta el décimo pedido, te da desde el 5 hasta el 20%, según como vayas tú, siendo leal con la compañía, metiendo tus mínimo 25 puntos cada mes. ¿Puedo acumular estos puntos en el mes? Sí, por un pedido o por dos o por diez. Tú decides cómo vas metiendo. Recuerden, aquí estos puntos son por lealtad, entonces tienen que ser consecutivos. ¿Ok? Bueno, esto cómo me lo dan a mí el beneficio, ese 5 o hasta 20% que me van a regresar, me lo regresan en una, como monedero electrónico, como si fuera una tarjeta, en una tienda tipo Liverpool, Palacio de Hierro, donde yo con esos puntos voy y compro otros beneficios, otros productos que puedo utilizar y me van a salir totalmente gratis. ¿Ok? Bueno, ese es el primer bono. Ahora vamos a pasar al segundo bono, que es el bono de regalo. Entonces, puede ser que alguien diga, ok, me gusta el bono de lealtad, pero yo no voy por ese bono de lealtad. Yo voy a estar siempre vendiendo más de 50 puntos porque voy a invitar personas, porque voy a hacer el negocio de una forma más formal, más rápida, quiero ir más veloz, está perfecto. Entonces, yo te invito a que tú metas 50 puntos cada mes, te mantengas activo, el número de pedidos que tú quieras, pero que al final del mes complete 50 puntos. Estos 50 puntos te van a dar varios beneficios. Entre ellos, por ejemplo, si hablamos del bono de regalo y tú estás arriba de 200 puntos, que ya son más de 50, son 200 puntos, y hasta antes de 499 puntos, o más bien hasta 499 puntos, antes de 500 puntos, tú directamente vas a tener el 20%, de tal forma que no importa si es tu primer pedido, a diferencia del bono anterior. Ahí tú para ganarte ese 20% en bono de regalo, para canjearlo por más productos, tienes que esperarte hasta el décimo pedido de consecutividad. Aquí no, tú entras de una ganándote el 20% con la única requerimiento de que tú tengas esos 200 puntos o más. Pero, ¿qué pasa? Yo soy buenísimo vendedor, tengo ya una cadena de clientes de 20, 30, 40, 50 clientes muy cautivos que lo que yo les ofrezca, confían en mí y me compran. Bueno, entonces tengo que vendí sin 500 o más puntos en el mes. Bueno, yo directamente tengo el 40% de compensación en esa tarjeta de regalo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí tenemos estas dos opciones. Aquí sí tengo que seleccionar una o la otra, dependiendo del resultado que yo logre, de los puntos que yo logre, yo participo o en el de lealtad o entro directo al de regalo. ¿Ok? A partir de aquí todos los siguientes bonos son acumulativos. Ahora vamos a ir al bono de regalo, si les parece, Rosy, para que se los pongas. Gracias. Este bono, al bono personal. Este bono personal tiene una gran ventaja. A partir de que tú tienes 50 puntos en adelante, tú ya puedes participar en este bono personal. Entre más puntos tengas, pues mucho mejor. porque este bono ya es cash, o sea, es dinero en efectivo que tú puedes al finalizar tu mes, el día 8, pedir tu traslado, tu transferencia a tu cuenta bancaria y es un efectivo que te vas a tener como ganancia de tu resultado. Así sea, solo por venta. Porque aquí no estamos hablando de invitar a nadie todavía, solo de venta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos aquí este bono de personal que es el 40% arriba del punto 51 para más. Entonces, si ponemos el ejemplo de que yo tuve 300 puntos en este ejercicio, pues entonces yo voy a tener el 40% de esos 300 puntos, de esos 250 puntos, porque los primeros 50, como dice aquí el primer renglón, del 0 al punto 50, no tengo ninguna ganancia, esta es la exigencia mínima que es solicitada. Pero del punto 51 para arriba, yo gano el 40% y es dinero en cash, ¿ok? Entonces, este es el siguiente bono. Recuerden que estos Rosy en las reuniones de plan de compensación, ella entra un poquito más a detalle y también en las que yo doy personalizadas con cada uno de sus grupos, también entramos a detalle y hasta hacemos ejercicios del mismo, ¿ok? Ahora, les voy a mencionar la piscina del vendero. del vendedor. Esta piscina es muy interesante, ¿por qué? Porque si yo tengo clientes dados de alta, que los puedo dar de alta por medio de mi liga, mandárselas a mis clientes y que ellos entren, se den de alta y compren y les llegue su mercancía directo o productos, productos, clientes, que yo los dé de alta, yo directamente en mi plataforma, les pida sus datos y después les mande su código y a ellos en su correo les llegue su ID y su contraseña, ya están dados de alta y pueden empezar a comprar nuestros productos. Si yo tengo de estos clientes 10 o 20 clientes, yo puedo ganarme el 1 o el 2% de comisionamiento de esta piscina. Esta piscina del vendedor, tengo que hacer, tengo un requerimiento, tengo que hacerla por tres meses consecutivos y ahí califico y ya a partir del cuarto mes me la pagan individualmente, los primeros tres meses me los pagan juntos y luego a partir del cuarto mes, cada mes me lo van pagando, ¿ok? Esos son los requerimientos. ¿Qué es esta piscina? Ah, bueno, no es nada más y nada menos que el acumulado de los puntos de todos los clientes de la compañía y de ahí sacan ese 1%, ese otro 1% y me lo pagan a mí mes por mes, como dije, a partir del cuarto mes, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente lámina. Algo muy importante, la piscina del mentor y el bono del mentor. ¿Qué es? Esto es lo último que les voy a tocar del tema de compensación de hoy. Hay muchos otros más beneficios y muchos otros más escalones que podemos avanzar maravillosos porque hasta aquí solo he hablado de mis ventas. O sea, yo un cliente o ser un socio consumidor o de mis ventas de ser un vendedor innato con muchísima carta de clientes. Ahorita ya en esta siguiente lámina estamos tocando a quien ya empieza a ser un mentor. que significa esto que ya estoy invitando a personitas como el ejercicio que tienen aquí en la pantalla. Este ejercicio les cuento ya tienen ustedes a cinco personas como lo viene aquí en el ejercicio, ¿no? Cinco personas que ya entraron a vender el producto como ustedes. Bueno, ustedes ya van a empezar a ganar de ahí y cómo se gana en este bono del mentor. Dicho, sabe paso, este bono es el más atractivo. Este bono de mentor yo voy a ganar, fíjense muy bien, 400 pesos mexicanos por cada persona que tenga 50 puntos de pedido. Entonces, imagínense, hay gente que nos pregunta, Rosy, a mí o a ustedes como socios, ¿cómo puedo hacer para ganar 4 mil pesos en mi primer mes? Invita a 10 personas con 50 puntos y ya tienes de entrada 4 mil pesos en tu bolsa. Entonces, aquí por eso es que la ventaja que le podemos decir a nuestros socios es tú puedes ganar desde el primer mes sin muchísima inversión o sin ninguna inversión inclusive porque puedes hacer tu venta por medio de tus clientes. Entonces, ¿cuál es el requerimiento de este bono? Que yo tengo que tener 50 puntos y mi gente tiene que tener 50 puntos para ganarme esos 400 pesos o para quien nos ve de Estados Unidos 20 dólares o de algún otro país 20 dólares, ¿sí? Pero, fíjense muy bien qué pasa si alguien no hace los 50 puntos. Yo sí los tengo que hacer porque por eso participo en este concurso. Pero si Rosalba mete el pedido de 40 puntos nada más, ah, ya perdí ese bono, no, no lo pierdo. Me dan la parte proporcional de los 400 pesos. En este caso me darían 360 pesos porque ella no metió los 50 puntos, metió 40, pero entonces me tocan 360 pesos de ese bono. Nunca van a perder nada. Así la persona meta 10 puntos, ustedes se van a ganar 80 pesos de esa persona. Siempre van a ganar la parte proporcional. Entonces, mientras ustedes estén invitando gente y se conviertan en su mentor, la motiven, siempre van a tener la ganancia de este bono. ¿Ok? Es importante estar activo porque si yo no estoy activo, la compañía no se queda esa ganancia. Se la da a la persona de arriba, a tu upline o a la persona que está arriba de tu upline, el primero que esté arriba que se haya activado con sus 50 puntos. ¿Ok? Bueno, entonces ahora aquí les voy a hablar por último, ya me atraseo un poquito, ya voy dos minutos retrasadita. Por último, de la piscina del mentor. Esta piscina del mentor es igualita que la otra que les mencioné, tres meses para calificar y al cuarto mes nos van pagando mes con mes. Pero esta, la diferencia es que es de la venta total de la compañía y se sacan dos porciones, una de .05%, otra de .05% y esto es para las personas que hayan acumulado 10 socios, que ellos sean mentores de 10 socios o mentores de 20 socios y pueden ganarse la piscina 1 o la piscina 2. Ambas se las pueden ganar, ya sea con 20 personas o solo la primera si solamente tienen 10 personas. Una de las ventajas de las dos piscinas es que yo puedo entrar y salir de esas piscinas cuando quiera. ¿Qué significa esto? Que si un mes, yo ya me la gané porque ya hice mis tres meses consecutivos, yo ya tengo derecho vitalicio de esa piscina. ¿Pero qué pasa? Si en diciembre me fui de vacaciones y ese mes no me metieron las 10 personas o las 20 personas o los 10 clientes o los 20 clientes, no pasa nada, ese mes no gano, pero en el siguiente mes, en enero me recupero, vuelven estas personas a activarse, ya sean las mismas u otras nuevas o anteriores o una mezcla de ambas, ¿ok? No tienen que ser siempre las mismas, pero que sean 10 o 20 personas. Yo vuelvo a participar, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la explicación del tema del plan de compensación. Hay muchas otras cosas más. Rosy les va a dar rápido una pasadita por las siguientes láminas para que ustedes vean que hay muchas otras compensaciones que se van a obsequiar, a ofrecer a nuestros nuevos socios, ¿sí? Tenemos ya el tema de rangos, tenemos el tema de cuando empezamos a entrar en liderazgo, cuando nuestros líderes se convierten en máster, en gran máster, tenemos la piscina, tenemos una, un programa que se llama Bono de Inicio Rápido para los grandes líderes que traen ya estructuras muy fuertes y que vienen a hacer grandes cosas acá, se pueden ganar hasta un millón de dólares en año y medio, es una cosa espectacular, tenemos también bonos para viaje y muchas otras cosas más que ahorita con el tiempo para poder abarcar los puntos que les prometí no me da para explicarles cada uno, pero en nuestras reuniones que solo son de plan de compensación, ahí entramos al detalle de cada una de las cosas. Y bueno, ahora vamos a entrar a algo importantísimo que les dije y ahí viene la siguiente parte. Rosy, si te puedes ir hasta la última lámina, por favor, te lo voy a agradecer. La pregunta que siempre hacemos cuando alguien nos invita a un negocio, está padrísimo, Auro, me encantó lo que me contaste, ya conocí alguno de los productos, me encanta empezar con el negocio de Greenway, pero ¿qué paso hoy primero? Mañana, ¿qué es lo primero? Bueno, entonces ahora vamos a hablar justamente de los, de nuestro plan, de nuestro plan de arranque. ¿Qué tengo que hacer yo como plan de arranque, como, 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 como inicio para arrancar un negocio exitoso? Lo primero es tener herramientas. ¿Qué significa esto? Tengo que tener una agenda o un cuaderno, llámenle agenda, cuaderno, una blog de notas, algo donde yo pueda anotar mis compromisos, mi lista de clientes, mis citas, las dudas que me están preguntando para después preguntárselas a mi, a mi offline o preguntárselas a mi corporativo. Tengo que tener mínimamente salir a campo con esta herramienta, una agenda, una pluma, ¿sí? Eso es muy importante. Manejar un calendario. Si yo le digo a una persona que le voy a hablar tal día, anótenlo en su agenda o en su libreta. Voy a hacer también una lista de clientes. Voy a hacer, primero voy a empezar con mi entorno más cercano, ya sean familias, amigos, vamos a hablar también de nuestras personas cercanas que a lo mejor no conocemos pero vemos que en la tiendita de la esquina, en donde me cortan el cabello, en la tortillería, tienen ahí catálogos, la gente vende productos, acérquense también con esos productos. Entonces empiecen a hacer su lista de contactos y las fechas probables en que las van a ver. El lunes voy a ver a la señora en la tiendita, voy a ver a mi comadre, voy a ver a mi hermana y a mi mamá. El martes voy a ver a tal, tal, tal. Hagan un plan de trabajo. Lo más importante, pónganse una meta al principio de su mes o del día que ustedes entren al negocio de Greenway, pongan ahí, yo quiero ganarme en Greenway mil pesos mi primer mes, dos mil, cuatro mil, según ustedes lo que quieran. Porque una vez que ustedes tengan esta meta, va a ser mucho más fácil que construyan su agenda, que construyan su plan de trabajo. Entonces, yo ya digo, yo quiero cuatro mil, ah bueno, sé que voy a ir por diez personas y si voy a ir por diez personas para que entren al negocio, para que empiecen a vender, a comercializar y a utilizar nuestros productos, no van a llegar esas diez personas y yo me quedo en mi casa sentada. Tengo que hacer mínimamente treinta, cuarenta llamadas. Tengo que presentarle mi plan, lo que hice yo ahorita así en bloques cortes y cortos pequeños, presentarle mi plan a las personas que quiero que se involucren conmigo para que me puedan generar esas ganancias. Tengo que también ayudarlas inclusive a contarles esto que estamos hablando ahorita. Cómo empezar, cómo hacer su lista, tener su cuaderno, anotar su plan de trabajo, ir dándole seguimiento en la agenda. Ay, hoy sí vi a mi comadre, hoy sí vi a mi mamá, hoy no vi a la señora de la tiendita, la paso al siguiente día. Entonces, voy reajustando mi plan de trabajo para que así yo no sienta frustración al final del mes de sentir que no hice nada o al revés, de que hice mucho pero no consolide nada. Entonces, si nosotros llevamos un plan en una agenda por escrito, es mucho más probable que cumplamos nuestro resultado y nuestro objetivo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Aquí les puso Rosalba un círculo que esto nos lo pasó nuestro líder en Europa, de Bélgica, Dani Wenzeles, que a mí me gusta mucho presentarlo porque es como ese círculo del éxito, le llamo yo, donde te guía de una forma muy fácil cómo empezar. Pide prospectos, dale seguimiento, hazle una llamada, haz un Zoom con ellos, todos estos temas que ustedes todos tienen en esta presentación y quien no la tenga se la puede solicitar a Rosalba Márquez o tómenle una capturita de pantalla ahorita en este momento y sigan estos pasos importantes para que al final del cierre del periodo tengan un mes ganador. Ahora, puntos importantes para hacer nuestro plan de trabajo, contar con las herramientas, tener en mi celular el catálogo que voy a enviar, la lista de precios, las fechas de cierre, cómo es el proceso para cobrar mis comisiones, todas las cosas que yo me vaya a preguntar la persona a la que voy a invitar al negocio, tengo que estar preparada porque miren, hace un momento en una reunión pasadita, le hablaba yo en un Zoom con una de las personas que estaba en esa reunión y me decía, es que ¿por qué a mí me falla? para no hacerles el cuento largo y la respuesta fue muy sencilla, ¿qué estás haciendo mal? Ah, pues es que no sé, a ver, cuéntame un poquito, me contó y era algo muy fácil, no concluía porque entonces sí hablaba del negocio, emocionaba a todos pero a la hora que les tenía que mandar el catálogo se los mandaba cuatro o cinco días después la gente ya se había enfriado, cuando les decía que les iba a llamar no le llamaba inmediatamente la gente ya se había enfriado o cuando inclusive porque se acusó quedó de enviar un producto que ya había vendido y no pudo por una emergencia familiar porque hubo una razón pero cuando ya lo llevó una semana después el cliente ya no le aceptó ese producto entonces algo importante que quiero mencionarles es cuando hagan un plan de trabajo dentro de sus estrategias dentro de sus herramientas tienen que tener esta parte de cierre de conclusión si dicen que van a llamar llamen si dicen que van a entregar un producto entréguenlo si dicen que van a pedir un referido llámenle al referido porque a lo mejor esa persona les dio el nombre de una persona y ya le avisó que tú le vas a llamar y tú nunca le llamas entonces cuidar mucho esos detalles en la hora de hacer nuestro plan de trabajo pasado a la agenda y darle seguimiento que ya hice que ya no hice donde ajusto este donde 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 logro avanzar con mi plan o reajustarlo porque no me está funcionando o le llamo a Rosy o le llamo a Auro fíjate Auro fíjate Rosy o mi offline o pastora estoy haciendo esto pero siento que no me resulta me podrías dar un consejo y así podemos aterrizar un poquito más este este plan de trabajo ok entonces bueno esta es la parte del plan de trabajo de plan de compensación y muy importante de plan de compensación perdón de plan de de estrategia y muy importante estos últimos tips que les voy a dar de cómo organizarse para ustedes este plan de trabajo llevarlo a cabo sepan lo que van a decir llévenlo anotado en un en un le decían le decíamos por ahí en la escuela en un este acordeón lleven 10 puntos que no pueden pasar de dejarlos de decir llévenlos y pónganles palomita van hablando con con Rosalba y dicen ah ya le conté de la empresa ah ya le dije cuándo son los pagos ah ya le dije que le voy a mandar los materiales y ya en este momento se los mandé ya le mencioné que debe de manejar una agenda que haga sus tiempos que haga su lista ya le manejé que los las categorías que tenemos son más ganadoras honestas ya le ya le conté de los productos bandera ya le conté cómo entrar a la plataforma ya le conté que cada miércoles tenemos reuniones hagan cada uno su lista de las cosas importantes Rosy por ahí les está preparando algo y ya se los va a presumir después pero hagan su propia lista de todos los puntos importantes que no deben olvidar a la hora de tener un contacto con una persona y así se van a ir satisfechos la persona se va a sentir súper atendida y va a decir esta persona me trajo toda la información para yo arrancar y esa es la mejor forma de que nos funcione este plan de trabajo y al final lleguemos a esos cuatro mil cinco mil diez mil o mil pesos que nos hayamos puesto de meta de ganancia ok pero ojo no pierdan de vista entonces plan de trabajo agenda lista materiales listos speech listo lista de cosas que le tengo que decir a la persona seguimiento seguimiento a todas esas cosas que les tengo que decir a cada una de las personas y lo más importante es cierre al final revisar hacer un checklist de qué hice que no hice y cómo lo puedo ajustar y no tener miedo en preguntar qué vamos a hacer te inscribo te afilio te ayudo con el pedido te lo hago inclusive la primera vez te ayudo con esto o la otra me vas a comprar qué te gustó de lo que te mostré porque vamos a atender estos puntos que les digo ya sea con clientes o con socios cualquiera de las dos posibilidades ok muy importante tener claro no se aprendan todo no es necesario si se lo van aprendiendo cada vez más qué bueno pero apréndanse las tres a cinco cosas importantes de cada uno de los temas que yo les he mencionado ahora ok bueno hasta aquí vamos a parar vamos a dar un espacio nos quedan pocos minutos nos quedan siete minutitos cierto Rosy ya ni estoy viendo el reloj para que hagamos preguntas y respuestas de todo lo que hemos hablado ahorita y hoy en especial les quiero agradecer por su asistencia por su puntualidad y lo más importante invitarlos a todos a que cada miércoles en este horario los espero no solo a ustedes a ustedes y por lo menos uno de cada uno de ustedes me traiga a otro invitado y así es como garantizamos que vamos a estar duplicando nuestro equipo duplicando a nuestra gente y esa gente invite más gente y al rato usamos unos grupos súper grandes con dándoles beneficios a todos nuestros socios y recibiendo también por supuesto nosotros estos beneficios y por supuesto la empresa también entonces bueno vamos a dar espacio para si tienen preguntas hasta este momento los leo o los escucho aquí Rosy me va a ir ayudando a decirme los mensajitos ¿vale? adelante por favor pueden abrir sus micrófonos Rosy para las preguntitas que tenemos ya está ahora cada quien puede abrir sus micrófonos sin ningún problema pueden levantar la manita o hablar directamente aquí tenemos mensajitos de buenas noches desde Miami Adila Candelario desde Campeche tenemos a Verdita Zapata desde Mérida y bueno otro dice Noé la primera pregunta ¿habrá catálogo impreso? Noé te cuento que justamente hace unos dos o tres días estábamos hablando con algunas personas de corporativo que sí es una posibilidad de hecho les cuento en España bueno en Europa en algunos países de Europa ya pusieron a la venta un catálogo y nosotros no vamos a hacerle excepción sin embargo se está trabajando sobre este tema y cuando tengamos ya noticias un poquito más más cercanas les vamos a compartir ¿ok? por lo pronto ustedes saben el catálogo virtual se actualiza y se cambia cada vez que hay lanzamientos entonces ustedes lo pueden estar bajando cada vez que lo necesiten y sobre bolsas ecológicas esas ya están en la página ya las pueden conseguir ahí directamente también nos escribe Liliana desde Argentina Liliana qué bueno que estás acá con nosotros Marisa hola Liliana bienvenida qué gusto qué gusto leerte y ya felicidades porque muy próximamente ya oficialmente la apertura de Argentina eso nos tiene muy felices así es que bienvenida al equipo este Liliana buenas noches muy buenas noches bienvenida muy bien tengo una pregunta adelante por favor este yo soy de aquí de Tepozotlán Tepozotlán perdón de Estado de México ah súper bien dime qué te ayudó lo que pasa es de que yo quiero este comprar para mi consumo este personal algunos productos el problema es de que yo aquí donde yo vivo este de las calles pues o la colonia es nueva y aún no nos han dado como tal nombre de la calle o no tenemos nombres entonces este yo no puedo hacer compras en línea porque nunca me llegan entonces yo quería saber si hay una tienda física a donde yo pueda ir a comprar los productos que yo quiero sí flor por supuesto y sabes que no te queda la vuelta en la esquina pero relativamente cerca conoces Polanco la condesa no conozco mucho pero sí ubico Polanco estás como a como a una hora más o menos porque el transporte no es tan rápido acá en la Ciudad de México para los que vivimos acá sabemos que es lentón pero estás estás cerca relativamente como a unos 23 24 kilómetros estás más o menos entonces ahí puedes llegar y hacer tu pedido y llevártelo de una vez y no te cuesta nada el flete otra opción pero eso ahí para no entrar tanto en detalle lo puedes hablar con Rosalba ella te ayuda a coordinarlo que haya una oficina de FedEx cerca de tu localidad y te lo mandamos ahí a Ocurre entonces no te lo van a ir a buscar a tu domicilio por lo mismo que mencionas de las calles sino tú puedes ir a recogerlo ahí cualquiera de las dos opciones es válida ¿sale? ¿y cómo puedo llegar a Polanco o tengo que comunicarme algún número o algo que me puedan brindar? sí con Rosalba Marcas comunícate y ella te va a indicar cómo llegar sin ningún problema de hecho tenemos la dirección es Benjamín Franklin está saliendo del metropatriotismo sales del metropatriotismo topas con el super 7 y arriba del super 7 en el segundo piso estamos nosotros ni siquiera hay que caminar ni media cuadra es saliendo del metropatriotismo ¿ok? ok ¿y cómo me comunico con la señora Rosy? ahorita te va a pasar su número Rosy está creo que hasta el final de la presentación y con mucho gusto ahí te lo pasamos Flor Flor ¿de qué grupo eres? lo pongo en el chat de los mensajes Flor para que lo puedas anotar si quieres de una vez ok muchas gracias no, no sé de qué grupo sea a mí me ha invitado un señor chamarina de allá de Rusia ah perfecto Flor pues con más razón si tu distribuidor es ruso aquí está solita tienes a Rosy me tienes a mí ahorita Rosy les va a poner tanto su número como el mío somos corporativo con toda la confianza nos pueden ustedes contactar y con mucho gusto les ayudamos anota el número de Rosy el mío y nos mandas mensaje por Whatsapp o por voz como sea y aquí estamos para ayudarte ¿vale? ok muchísimas gracias a ti Flor muchas gracias a ver por ahí nos levantó la mano creo que primero Silvia si no me equivoco y luego Greenway Latino adelante Silvia hola ¿qué tal? buenas noches no sé qué hora es muy buenas noches dime ¿qué hora es? primero que nada quiero saber en México en México son las 9.54 de la noche ¿qué horas son allá? ¿estás en Argentina? claro wow qué padre ¿qué hora es por allá? eh acá exactamente eh va a ser la una de la mañana Dios pues más agradecida estoy contigo corazón muchas gracias Silvia por en esta madrugada estarme escuchando ya vamos a planear unas especial para Argentina para que quiten ustedes en un horario más prudente Rosy hay que ponernos de acuerdo con la gente de Argentina para hacerles una en su horario que sea muy temprano para nosotros y para ellos que queden en un horario pues más o menos nocturno que ya estén desocupados pero que no sea la madrugada por la pronta hora les agradecemos mucho que estén conectadas bueno la pregunta mía ¿cómo puedo recibir yo el catálogo virtual para hacer una compra personal o para vender? sí mira hay dos formas depende cómo estés tú ahorita haciendo tu alta porque lo que oficialmente estamos en en Argentina que ya estamos a dos tres tronidos de dedos gracias a Dios lo puedes ver con pastora García o con una servidora porque depende de dónde esté saliendo en este momento tu pedido y algunos pedidos para para Argentina están saliendo también inclusive directo de España entonces depende mucho donde vaya porque tú puedes tener acceso a cualquiera de los catálogos si gustas el miércoles Rosy me ayudas el horario de la back office de la capacitación de back office donde te dicen dónde obtener los links de los catálogos ahí tú lo vas a poder ver con más calma el tema de la capacitación pero respondiendo a tu pregunta en tu plataforma cuando entras con tu ID y tu contraseña hay un apartado que dice tienda en línea y ahí viene un iconito muy pequeño que dice catálogo y ahí le picas y te dice lo quiere usted en versión simplificada o sea que sea menos pesado o la normal y ahí bajas el que tú quieras lo guardas en tu celular o en tu computadora y ya lo puedes compartir porque es muy ligero pasa por el whatsapp sin problema ah perfecto perfecto y a partir de cuándo entonces la semana que viene si no tú ya lo si tú ya estás dada de alta porque argentina ya está la plataforma abierta para que ustedes se registren ya puedes bajarlo ya sea de la plataforma de méxico o de la de eeuu o la de españa la que tú quieras yo lo mi recomendación es que sea de méxico y de eeuu que es de donde va a ser más o menos el portafolio similar en argentina ok ahora auro hay que estar conscientes que ahorita en argentina no va a estar todo el portafolio completo que tenemos así es entonces es bien importante que te vayan viendo pero de acuerdo a la existencia que tengan ahorita al arranque así es hasta que argentina como dijimos oficialmente ya les digan esto es y argentina va a tener su propio catálogo ya en la página de ustedes como te dije ya en ese momento ya vas a saber cuáles son los productos con los que se va a entrar a argentina ahorita por lo pronto para que tú conozcas la gama de productos puedes entrar al de méxico o al de eeuu ah perfecto listo bien a partir a partir de de ahora o mañana así es bueno muy bien muy bien ante cualquier duda los números de teléfono de ustedes como lo consigo ahí están ahorita entra al chat y ahí guarda nuestros números por favor de todas formas Rosy te voy a pedir un favor en todos los grupos de difusión que tenemos es importante chicos y chicas que nos guarden porque si no la difusión no les llega los teléfonos que está poniendo Rosy Márquez ahorita guárdenlos en su teléfono con nombre Rosalba Márquez Aura Martínez y así cada vez que Rosy manda listas de difusión como ustedes ya nos tienen nuestros contactos les llega si no nos han guardado en sus contactos no les está llegando la información guárdenlos en sus contactos y así Rosy les está mandando todos los días información súper valiosa y Rosy hay que mandar un mensaje con tus datos y mis datos como lista de difusión para todos en general los socios de refuerzo casi todos lo tienen pero para quien le falte ahí van a estar ¿quién más nos tenía preguntita por ahí? Greenway Latino adelante por favor sí también perdona Auro que bolsa de papel de tela que si va a haber rápido bolsa de papel de tela no está todavía de tela y ecológica tenemos tenemos de papel esas son las que ahorita más están sin embargo las de tela no está descartado todavía pero no voy a mentirte no las hemos todavía solicitado de mucho menos pero si están en plan de hacer ese y otro algunos otros materiales que ya después les vamos a compartir listo saludos Tere desde la Ciudad de México Lili hermosa gracias recibí mis primeros productos está ansiosa Liliana Susi también desde Buenos Aires Argentina ya está activa bueno ya se está poniendo al día manda los teléfonos luego dice Virginia y Virginia feliz feliz perdón equipo de Marisa Cohen del primer showroom de Buenos Aires Argentina entonces ya también están ahí Marisa bienvenida qué bueno que nos compartes los datos perfecto Marisa después tenemos que tener una llamadita para que nos pongamos más en contacto y poder ayudarte en lo que necesites Marisa a las 8 horas a las 20 horas perfecto ok ok y por aquí nos dice también que Marisa está dando unas excelentes capacitaciones con Argentina entonces por favor no dejen de conectarse la gente de Argentina tienen esta posibilidad para que estén pendientes ahí con sus líderes y aprendamos todos juntos y con nosotros por supuesto como parte del corporativo también ok y está poniendo también Marisa los teléfonos del showroom de Argentina y dice que ya cuentan con las fibras de las fibras y con la línea de foet de maquillaje entonces son bastantes productos para el inicio super ya oyeron buenísimas noticias es que Argentina va que vuela entonces eso es lo gran lo maravilloso que ya podemos tener nosotros ahí y muy pronto muchas cosas más que va a haber para allá entonces estén muy pendientes de todas las buenas noticias bueno quien más quien más tenemos por aquí sorry saludos desde Europa y Marisa dice invitar a todos a participar a la presentación si todos los que están de Argentina chicos obviamente váyanse conectando a las capacitaciones que da Marisa en cuanto a producto y plan de compensación eso les va a servir bastante claro que sí perfecto bueno pues no sé si tienen algunas otras preguntas estamos todavía aquí a tiempo es nuestra primera reunión se vale si hay si nos gastamos un poquito más de tiempo la idea es terminar estas reuniones a las 10 y 5 no más para no abusar de su tiempo nos quedan tres minutitos si alguien tiene algunas otras preguntas si no ya saben nos las pueden hacer personalmente al whatsapp de Rosalba de una servidora y con mucho gusto estamos aquí para servirles nos encanta atenderlos ustedes son la razón de que nosotros estemos aquí así es que siéntanse en la confianza de acercarse con nosotros ok ahora greenway latino auro levantó la manita si quieren abrir su micrófono si ya les había dicho pero creo que no no tienen este pregunta no sé lo que pasa es que entró otra pregunta este por ahí en medio pero no perfecto adelante ¿cómo te llamas? Sergio hola Sergio Sergio bienvenido cuéntame ¿qué te podemos ayudar? primero Aurora felicitarte por el entrenamiento realmente ha estado muy bueno y creo que es muy necesario tener este tipo de entrenamiento gracias este por otro lado fíjate dijiste algo que me llamó la atención en cuanto al plan de compensación cuando te referiste al bono mentor fíjate que yo en los planes de compensación que he escuchado este me comentaban decían de que en el en el bono en el bono mentor este si una línea no no tu directo no generaba los 50 puntos de ahí quiero recordar que era un 40% lo que te estaban dando pero que seguían tirando hacia abajo este hasta que apareciese alguien con 50 puntos y de esa persona te generaban los 20 dólares entonces ahorita que tú dices esto pues como que me quedé así un poco porque digo no sé cuál de las dos informaciones está correcto me imagino que la tuya viniendo directamente de corporativo si así es así es mira no sé ahora si quieres me compartes para aclarar este punto con quien lo esté mencionando de esta manera pero es muy sencillo tú a una persona del bono de mentor que va a ganar primero esa persona tiene que tener 50 puntos eso es inamovible para tú participar que el sistema te registre como mentor tú tienes 50 puntos después tienes a 5 personas Rosalba Aurora María Pepita y Zutanita y Aurora no hizo 50 puntos hizo 40 solo te vas a ganar la parte proporcional que es el 40% entonces 4x4 son 16 dólares son 360 pesos no los 400 entonces siempre te vas a ganar una parte proporcional con tal de que tú hayas tenido tus 50 puntos ya te da derecho a esos 360 pesos y de Rosalba como si hizo 50 puntos te gana los 400 pesos y de María ella hizo 500 puntos te ganas 400 pesos porque es 50 puntos o más eso es muy importante ahora ¿qué pasa si en este caso tú no hiciste tus 50 puntos y la persona que te recomendó arriba de 10 es no sé voy a decir un nombre Lupita Lupita si hizo sus 50 puntos tú aunque hayas invitado a nosotras 5 y todas te dimos derecho a ganar ese bono de mentor pero tú no tuviste tus 50 puntos activos tú ya no eres merecedor del bono de mentor pero Lupita sí porque el sistema busca inmediatamente la superior a ti que tenga los 50 puntos y le da los beneficios a esa persona o sea le da mis 360 pesos los 400 de Rosy y los 400 de María ¿por qué? porque ella es la que cumplió con la base de los 50 puntos inclusive de ti si nada más hiciste 30 puntos y por eso es que no te ganaste el bono del mentor de tus 30 puntos le da el 40% de la parte proporcional a Lupita de ti ganaría 3x4 12 dólares 240 pesos también de ti ¿por qué? porque tú no llegaste a los 50 puntos por eso es muy importante que el mentor que esté participando en este concurso tenga por fuerza sus 50 puntos no sé si me expliqué por favor ¿me dices? sí Aurora entonces está en lo correcto lo que pasa es que lo explica de otra manera pero está en lo correcto o sea si yo invito a una persona esa persona no hace hace 40 puntos yo me genero el 40% de esos 40 puntos pero por si por debajo tiene alguien con 50 puntos esos 50 puntos como él no los puede cobrar porque no ha calificado pues pasarían al digamos ¿a ti? que pasarían directamente a mí entonces perfecto sí entonces sí te lo explicó bien te lo explicó bien ok gracias Aurora no de nada para servirte muy bien ¿alguna otra preguntita? todavía tenemos tiempo ¿quién más? ¿nadie? hola Aurora buenas noches un saludo desde Europa felicitaciones hola Misori hermosa tenemos a alguien desde Europa hermosa ¿cómo estás? muy bien gracias saludos a Rosy quiero recomendarles a todos que las capacitaciones que da Rosy son excepcionales son excelentes maravillosas el plan de capacitación de Aurora también los felicito estamos muy muy estamos avanzando muchísimo tenemos productos nuevos excelentes entonces pues los invitamos a todos a que estén aquí pendientes un beso gracias un besito también para ti hasta Europa bueno no sé si alguien más tenga alguna duda si no recuerden invitar a muchas personas siguiente miércoles nos vemos de 8 a 10 de la noche con mucho gusto aquí vamos a estar conectados y para la gente de Argentina junto con Liliana y con las otras personas que se conectaron el día de hoy nos vamos a poner de acuerdo para organizar algo en sus horarios que sea más propio para ustedes y por hoy pues mi agradecimiento por en esta hora de la madrugada haberse conectado con nosotros muchas gracias no sé si alguien tenga alguna otra pregunta más y si no damos por concluida nuestra capacitación y los esperamos mañana ¿qué tema tenemos mañana Rosy con capacitación de productos? mañana vamos a hablar del té de limpieza el té 1 ese va a ser de la noche no se lo pueden perder el té detox suave es una cosa espectacular yo de mi familia les cuento somos 6 personas las que lo estamos usando con unos resultados espectaculares no se pierdan la capacitación de mañana con Rosalba Márquez ¿en qué horario? ¿en qué horario? 8 de la noche hora México ¿cuántas horas tenemos de diferencia Silvia? no sé ajá bien perfecto las 8 de la noche sería justo a la medianoche de Argentina perfecto Silvia Liliana si por alguna razón por el horario no se pueden conectar recuerden que todas estas capacitaciones se graban para que ustedes en un horario más coloquial digamos más normal puedan oírlas y así escuchar toda esa información importante ¿ok? perfecto bien muy bien pues muchísimas gracias un abrazo para todos Auro aquí una última pregunta dice Noé que si puede escoger el color de su auto ah por supuesto Noé por supuesto no solamente puedes escoger el color de tu auto también nos puedes invitar a unas cuantas al primer paseo en tu auto de qué color lo quieres aquí ponme para ir buscándolo bueno chicos pues entonces muchas gracias les agradezco mucho bien plateado gracias 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 por todo gracias me encanta bueno no gracias a ustedes por su tiempo por estar aquí en este horario un abrazo para todos y estamos pendientes para cualquier cosa que se les ofrezca hasta mañana un beso a todos cuídense mucho gracias bye bye gracias cheers gracias 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 Gracias.